Na, 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 na. Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento y ahora en San Gil tenemos un nuevo punto para pagar nuestras facturas Claro diagonal al matachito del Paraguas. Visita nuestro nuevo centro de pagos y servicios de Claro en San Gil, donde podrás pagar tus facturas, hacer reposición de tu equipo, Adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas Comprar tu kit prepago de contado y a cuotas Cambiarte a Claro conservando tu mismo número Adquirir televisión satelital Estamos ubicados en la carrera once doce cero cuatro Esquina, frente al Matachito del Paraguas Teléfono siete veintitrés ochenta y siete cero ocho Atendemos de domingo a domingo Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro El prestador de soluciones móviles es Comcel S.A. Víctor Ardila es el nombre del periodista santandereano Que decide mostrar todo su talento en la composición musical Y se fue por el género del guango El resultado de una investigación social Y de comparar la producción musical en Santander Con relación a otras regiones del país Y la empatía con su dialecto local Que en cada una de estas Como es el caso presentado en La Guajira y El Cesar Que dieron origen al vallenato Con una canción romántica Pero con una combinación de ritmos Que por generaciones han llegado al departamento Y con varios instrumentos como el tiple La caja, acordeón, entre otros Te amo Es la propuesta de este amigo sangileño Proponer El que? Un aire musical comercial Para que los músicos de la región Si les parece esto Porque esto es una propuesta Vuelvo y valga siempre la redundancia La idea es que Haya un aire musical propio de Santander Respeto todas las tradiciones que existen En cuanto a la música nuestra Y que se produce en Santander Pero es una propuesta particular Que si quiero generalizar En cuanto al dialecto El término guango es una referencia etnológica A las palabras guane y ango La primera por identificar a la etnia ancestral Que pobró el territorio Que ahora se conoce como Santander Y la segunda Por ser una terminación de uso netamente latinoamericano Relacionado a aspectos conexos a la música El tema del sencillo habla por sí solo El amor en su máxima expresión Víctor se le hizo difícil en un principio Hacer llevar la idea a diferentes cantantes Fue así que por sus propios medios Empezó a usar programas de edición musical Y de esta forma aterrizar Lo que hoy estamos escuchando En la voz de José Leonardo Palacios Los arreglos de Willy Pérez Y del mismo Víctor al final de la misma Vamos a ver que dice la comunidad Esa es la propuesta Va hacia eso A retroalimentarme con que dice la comunidad Y como el mismo ejercicio musical Hace que esto se madure Para en un futuro mostrar un trabajo musical completo Víctor tiene en su baúl musical Más sorpuestas que más adelante desarrollará Si quiere escuchar ese sencillo Puede buscarlo por el canal de YouTube De Víctor Julio Ardila Sánchez El tema Te Amo Además si quiere dar su apreciación Puede escribir al correo Víctor.julio.ardila.gmail.com Hasta aquí todo en cultura y entretenimiento Mil gracias por acompañarnos Y por estar conectados con Tele San Gil No, 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 no